Música 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 ¿Cómo te sientes? No quise abortar Música Música No te he dicho nada Música Música Te hubiera llamado antes Música Música Tú eras igual de joven cuando no has toclado, ¿verdad? Música Por eso sé que no es fácil Yo los puedo ayudar un poco Música Pero al final vas a tener que partirte trabajando Música Y no es normal a tu edad Música 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 ¿Dónde está Karen? Estamos muy preocupados por la bebé Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? Música 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 Música